En primer lugar tenemos el recorrido de su patrocinio. Atención, firmes, ya. Saludar, ya. Saludar, ya. Saludar, ya. Gracias. 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 Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria una nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. Gracias. Destilamos de manera respetuosa a nuestro lienzo de color a su sitio de honor. Atención, firmes. Saludad. ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!